Hola que tal, los saluda Duxetiva y hoy quiero regalar, no voy a sortear, voy a regalar el código de MaxPain1, bueno antes era el MaxPain3, pero detrás está el código voy a... no sé la verdad, voy a ver como va, el código se me va ese día 21 o creo que, no entiendo ni muy bien acá, creo que se vence el día 21 con unos 3 días o creo que recién se podrá caer en 3 días, pero no sé, pero bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? si quieres el MaxPain1, ojo, esto es un código el cual vas a tener que descargar a través de la Playstation Network así que si tienes Xbox no vas a poder hacerlo, solamente para gente de Playstation 3 porque yo tengo Playstation 3, tiene que ser lo siguiente, si quieres el código manda un mensaje a Youtube y tienes que poner 10 razones o 10 cosas, mejor dicho, 10 cosas que tú sepas de Duxetiva 10 cosas que tú sepas de Duxetiva y que otros suscriptores no sepan sobre mí pones 10 cosas sobre mí y también pones ahí por qué te tengo que dar el código, no por qué, la verdad voy a... a la hora que subo este video, a las 2 horas, voy a poner el ganador en Twitter y en Facebook por eso es muy importante que me sigan en Twitter y le den un like a Facebook para que sepan quién es el ganador si en media hora no tengo respuesta del ganador, automáticamente pondré otro si no me responde, pondré otro y así hasta que alguien me responda así que ya saben, para ganarse el MaxPain1 para Playstation 3 tienen que poner 10 cosas que tú sepas de Duxetiva y que otros Youtubers o otras personas no sepan y también una razón por la cual debo darte el MaxPain1 bueno, no voy a poner mi sorteo ni nada, solamente voy a leer la persona que me convenza, que sepa más sobre mí automáticamente le voy a dar el juego y tiene que estar atento al Twitter y al Facebook ahí voy a poner el ganador, ok? así que está este video ya, dentro de una hora voy a poner el primer nombre y si no me responde nada, bueno voy a hacerlo por 3 voy a esperar a 3 personas a 3 personas si a 3 personas no me responden automáticamente voy a hacer otro video para que vean, no? que otra cosa, otra cosa, no? así que gamers de Xbox no se enojen debido a que yo no tengo juegos de Xbox pero... les pido perdón nada más les pido perdón a la gente de Xbox esto no quiero que la gente de Xbox se enoje conmigo este es un regalo que me hicieron a mí y... bueno, si hubiese sido de Xbox lo hubiese dicho para Xbox pero es para PlayStation 3 así que no se me enojen, por favor y dar de repente en un futuro hablado con ustedes no, hablaré un... por puntos o no sé, con tipo depende de ustedes no vamos a ver cómo va con esto porque no quiero después ¡Ay! ¡No me regaló esta! no, no, no ya estábamos grandes ya tenemos pelos en los huevos para estar haciendo eso así que ya saben mándenme 10 cosas que sepa de Dux Activa y una razón por la cual debería darte el Max Payne 1 y yo en una hora daré el primer ganador vía Twitter y Facebook así que dame like, Facebook y giveme Twitter y nos vemos hasta la próxima agalando el Max Payne bueno, quizás el 1 el código está detrás nos vemos chau